Nos encontramos con el ingeniero José González Amán. El último día, o bueno, en los dos últimos días, usted ha sido aludido por un ingeniero civil, también creo, llamado Luis Candela Lébano, quien lo ha retado públicamente a debatir. ¿Qué poderle decir? ¿Acepta el reto o no acepta el reto, ingeniero? Bueno, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, si te voy a arrepentir a tu público. Bueno, yo creo que en estas épocas todo el mundo salió a buscar algo de pantalla, o sea, quiere promocionarse, no sé las tantitudes de este señor, pero debatir, debatir, creo que esto no es una campaña política, no es una contienda electoral. El hecho de debatir de repente, de querer hacerlo entre profesionales, yo creo que la mejor forma de un debate es demostrar con su trabajo, él ha tenido su oportunidad de demostrar con su trabajo sus cualidades, sus logros, bueno, ver el respaldo de la población en ese momento. Digamos, tuvo sus cinco minutos, y yo estoy ahora teniendo una oportunidad también de demostrar mi trabajo. Yo creo que ese es el mejor debate que espera el pueblo, no enfrentarnos en cámara. Bueno, para empezar, no soy ningún figuretico, como se dice, para estar promocionándome de esa manera. Yo creo que aquí lo que importa es el trabajo. Además, julio ya pasó, ¿no? Yo creo que esa temporada circense, eso... Tendría que esperar hasta el próximo año para que vuelva a salir. ¿Cómo va? Había ciertas denuncias, casos en contra de la gestión pasada. Por ejemplo, no había actualizado portales como Infobras y como tantas otras páginas. Bueno, sí, y hay varias denuncias que estaban. Justo el día de hoy estuve en calidad de testigo en la Fiscalía de Anticorrupción de Funcionarios, y bueno, tomó la declaración respectiva por una obra que no debió haberse reseccionado ni liquidado. Sin embargo, bueno, los dos funcionarios, el gerente de obras, el desiguerente de obras públicas, aprobaron, pues, los informes correspondientes, reseccionaron la obra, y bueno, ya con los trámites administrativos, emitieron una resolución de alcaldía firmada por el exalcalde, donde aprueba la liquidación de esa obra, lo cual, pues, a todas luces, se ha demostrado técnicamente y documentariamente que no debió haber sido esa obra. ¿De qué obra estamos hablando? El local comunal del Sol. El local comunal del Sol. Sí, así es. Pero si en cambio ellos han recepcionado esa obra, como si todo estuviera ok. Así es. Hubo un acta de recepción, hubo un informe de liquidación, está el expediente de liquidación, está la resolución de liquidación. Ahora, el ingeniero Luis Candela Lévano, quien aludió a su persona, tiene un cargo importante en una municipalidad del distrito de Pisco. ¿Qué? ¿Desearle suerte que sea? No, claro, lógicamente. O sea, al margen de lo que él tenga que responder ante la justicia, por las acciones que haya cometido, igual yo creo que la vida le está dando una nueva oportunidad, y que, bueno, esperemos pues que demuestre la experiencia que aparenta o dice tener y pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Y no haya problemas en ese sector. Él ha mencionado que es uno de los más jóvenes que asumió el cargo y además de que usted estuvo también implicado dentro de la gestión del exalcalde. Bueno, el tema de mi relación contractual, porque fue contractual por un servicio específico, eso ya está respondido, fue entre el 2011 y 2012, pero más allá del tema, bueno, joven, sigue siendo joven, esperemos que le vaya bien, ¿no? Si él, como te digo, la única respuesta que yo puedo dar a sus afirmaciones es que el debate no se gana entre personas, entre profesionales, el debate de un profesional es con su trabajo, y eso es lo que él debe demostrar ahora. Bueno, tuve la oportunidad aquí en Imperial, y hay serios cuestionamientos, no solo de mi persona, sino también de la población, por donde voy, bueno, siempre están. Los problemas son similares, y esperemos que no se le presenten los mismos problemas allá, ¿no? Y que actúe con la ética profesional del caso, ¿no? Ahora, él también ha mencionado que cuando él, lo saluda a usted, usted no le responde el saludo, se corre a él, ¿le tiene miedo a Luis Candela Levalo? Mira, ese es un tema ya, este, no sé a qué ring quiere llevarlo el señor, pero no, para nada, yo soy respetuoso con todas las personas, y creo que venimos del mismo centro de estudios, ¿no? Supe que también estudiando en el mismo colegio, en el estudio de secundaria, y creo que ahí el adoctrinamiento que tenemos para el respeto, el saludo, la cordialidad hacia las personas, está siempre presente. Si en algún momento me he cruzado con él, no recuerdo haberlo hecho, porque yo creo que el señor está trabajando en otro lugar, ¿no? Salvo que pare acá en Cañete, pero no, no, la oportunidad que se presentaba, nunca he dejado saludarlo, pero creo que todo este año no lo he vuelto a ver. No ha tenido ningún momento en el cual encontrarse. No, inclusive supe que en una oportunidad estuvo llamando, diciendo que iba a encararme el día del informe de los 100 días de gestión, lo estuve esperando, pero no se presentó, me hubiese gustado que esté presente, y habrá el debate ahí con los documentos en prueba, que él dijo que iba a responder en ese momento. Pero yo creo que ahora ya no estamos por hablar de ese tema, ya el trabajo de investigación se ha hecho, los informes técnicos se han hecho, ya todo está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios, y bueno, ellos son los que tienen que ya dirimir y dar un veredicto, y ya el señor tendría que debatir en todo caso con los fiscales, ¿no? Perfecto, Ingeniero. ¿Algún mensaje final para su amigo y colega, Luis Candela Lébano? Simplemente desearle a todas las hortas del mundo y que le vaya bien en esta nueva experiencia. Perfecto.